Visitando esta jornada los barrios aquí en el Distrito 7, en la Villa Primero de Mayo. Bueno, como siempre, ya estamos acostumbrados nosotros al recorrido, más que todo al trabajo que venimos desarrollando día a día en todos los barrios de todos los distritos de Santa Cruz. Hoy nos tocó en la Villa Primero de Mayo nuevamente. Y decirles que hemos venido hoy día trayéndole un regalito de parte de nuestro alcalde, don Johnny Fernández. Son las bolsas solidarias que estamos trayendo justamente para que ellos puedan ayudarse en algo. Esta crisis lastimosamente ha dejado mal parado a muchos en Santa Cruz y en todo el país, por qué no decirlo. Entonces, esto que estamos haciendo lo hace don Johnny Fernández como alcalde de Santa Cruz, siempre creen donde es su pueblo. Y lo vamos a seguir haciendo porque es importante que nosotros sigamos regalando, que nosotros sigamos apoyando a la gente que necesita. Y vamos a seguir trabajando por esta ciudadela Primero de Mayo para verla transformarse como debe ser, como debe ser atendido todos y cada uno de los barrios que componen a esta gran ciudadela. Buenas tardes, querido Mario. Estamos recorriendo todos los barrios de los 15 distritos llevando esta bolsa solidaria de parte de nuestro alcalde, Johnny Fernández. Estamos llegando a cada vecino y a cada rincón de los barrios más lejanos. Aquí el equipo del alcalde, Johnny Fernández, como el concejal Denny Guzmán. Gracias, querido presidente del barrio, querido Coqui, aquí a Mateo, y todo el equipo del alcalde que nos está acompañando en estos momentos para entregar esta bolsa solidaria de parte de nuestro alcalde, Johnny Fernández. Junto a nuestro concejal, concejal de los barrios, concejal del pueblo, hemos estado trabajando los días de paro y seguimos haciéndolo. Y es un mandato del alcalde, ¿no? El alcalde llegando a su pueblo, llegando siempre con algo para poder palear los momentos difíciles que se está viviendo hoy. Y el alcalde apoyando a los vecinos, a su pueblo. Gracias, Mario, por la entrevista. Agradecerle a nuestro queridísimo alcalde, Johnny Fernández. Agradecerle acá a nuestro concejal Denny Guzmán, el concejal de los barrios. Acá a Mateo García, uno de los coordinadores. A Florita también agradecerle por estar acá apoyando a los vecinos, ¿no? La verdad que es muy importante este gran apoyo que ellos traen a los barrios. Peor en esta época de pandemia, ¿no? Las necesidades de los vecinos. Y ellos siempre están ahí acordándose. Son gente de trabajo, no gente de escritorio. Los felicito, concejal. Eso es lo que queremos, autoridades que estén ahí, en los barrios, viendo las necesidades de los vecinos. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Y háganle llegar nuestro agradecimiento a nuestro queridísimo alcalde, Johnny Fernández. Bendiciones. ¡Gracias, tío Johnny! Cielos azules de ensueño, siempre llenos de luz y de amor.